El abandono y el evidente deterioro de la Casa del Adulto Mayor en Toledo obligó a las autoridades a mejorar este espacio que alberga alrededor de 22 adultos en condición de vulnerabilidad. Pasamanos, baterías sanitarias y un nuevo comedor son los espacios que hoy disfrutan estos 25 adultos mayores quienes pasan sus días en este espacio del municipio en Toledo. La alcaldía nos colabora con parte de mercado de tienda, el mercado de plaza nos da y de igual nos ha colaborado muchísimo en lo que es la parte de la construcción incluso acá se acabó de terminar la parte del kiosco que era muy importante para ello. Gracias a esta intervención por parte de las autoridades locales permitirá que el trabajo del equipo encargado sea más llevadero además que se le brinde apoyo de manera segura a esta población. El cupo es para 22 abuelos, trabajan cuatro compañeras más conmigo mi horario de trabajo pues prácticamente son las 24 horas del día, tengo que tener disponibilidad todo el tiempo mis compañeras si trabajan de 5 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. En esta casa que por más de 25 años ha prestado el servicio a la comunidad de esa región suroriental de Norte de Santander se ha convertido en uno de los mejores centros vidas de la región por su cuidado y el mantenimiento.